Y así poco a poco hemos llegado a la última de las propuestas que tenemos preparada para todos vosotros. Una propuesta que nos va a llevar al Centro Cultural de las Cigarreras. Sin duda se trata de un espacio multidisciplinar, un lugar de interacción, de acción, de diálogo, de proyección del arte en definitiva en todas sus manifestaciones. Las Cigarreras además ha estado durante todo el día ofreciéndonos dos actividades para desarrollar nuestra creatividad. Se trata de Holy Room Director Guide o de la posibilidad de hacer nuestro lienzo sonoro. ¿Lo habéis intentado? ¿Habéis hecho vuestro lienzo sonoro? ¿Qué os ha salido? ¿Nos lo podéis enseñar? Venga, os esperamos, esperamos vuestros trabajos, ¿vale? Las tres actividades que se presentan a continuación son de artistas que tienen trabajos expuestos en el centro o bien que se han hecho los proyectos en las salas cedidas por las cigarreras a estos artistas para que desarrollen su creatividad y su arte. Y se trata de Liminal, mini documental Holy Room o del ojo del pintor. Liminal es una pieza audiovisual realizada por el colectivo Fluenz. Mini documental Holy Room es un cortometraje que ha montado estos días de confinamiento. El realizador Benja ha aprovechado un poco que estaba en la habitación para contarnos los entresijos del mundo cinematográfico. Muy interesante. Para terminar tenemos el ojo del pintor que es una videoinstalación que formaba parte de la exposición Estudio Elemental de Levante. Bueno y con estas tres iniciativas desde el Centro Cultural de las Cigarreras acabamos todo este día que hemos dedicado a la cultura por completo. Esperamos que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros. Os dejamos con la propuesta de las cigarreras. Ya sabéis, museos para un día. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y bueno, según ahora la nueva onda, los libros no valen. Van todos al desguace. ¿Y qué pasa? Al final, toda persona tiene una forma de comunicarse sin hablar. Lo único que es que está mirando tiene que razonar un poquito y ya está. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.